Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer Sintiéndote más y más en mí, es ver al sol de ayer Y se sabe que este tiempo sin amor me hace saber Que aunque existe otro camino, va llenándose mi fe pensando en ti ¿Cómo entender lo que pasa en mí después que ayer te pregunté Si alguien te amó, dijiste no, es algo extraño pero no Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura Allá en tu sonrisa, la felicidad Pensar en ti, pensar en ti Sería más hermoso oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti Y resulta que mi alma sigue igual Formando la felicidad Formando tu figura Formando tu figura Hallando en tu sonrisa la felicidad Pensar en ti Pensar en ti Y sería más hermoso oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti En ti En ti En ti En ti Gracias.